Estamos aquí en la alfombra roja de los premios de la radio, estamos súper emocionados, vamos a ver ahorita quién nos encontramos, cómo vienen maquilladas, se los voy a enseñar. Hola chicas, pues que estoy con esta hermosura, me la encontré aquí en la alfombra roja y no puedo parar de preguntarle quién la maquilló. Hola, ¿cómo están? Fíjate que me maquilló una maquinista aquí que se llama Dulce Vega, de verdad, pues no sé, tú dime, ¿qué te parece? Te ve súper bien, me encanta la línea blanca que te hicieron porque hace que se te vea el ojo abierto y las pestañas, me encantan. ¿Qué número son? ¿No te dijeron? No tengo ideales, no te diría. Y sobre todo que le hicieron colores neutros, he visto en casi todos en la alfombra que han usado colores neutros y bueno, ya resaltan con el highlight o con el labial y pues se ve hermosa. ¿Y dónde conseguiste la maquillista? Aquí en Guadalajara. Yo soy de aquí de Guadalajara, así que estoy feliz de recibirlos aquí en mi tierrita mojada porque son aquí los premios y la verdad me llena de emoción y veo puras bellezas como tú. Ay, gracias. ¿Hiciste algún ritual de belleza antes de que te maquillaran para que te durara el maquillaje todo el día? Y ya sé que desde ayer en la noche me dieron una mascarilla que me la tuve que poner como por media hora y luego me la quité y el exceso me lo hice. ¿Y es mascarilla de qué? De colágeno con vitamina E y otra cosa y la verdad sí vi la diferencia, sí lo recomiendo. Oye y una preguntita, ¿qué es algo que tú le dices siempre a la maquillista cuando te maquillan? Alguien que no conoces, por ejemplo esta muchacha ya te había maquillado antes. Sí, sí, son las que me maquillan para mi trabajo porque normalmente tengo que estar muy maquillada y lo único que le pedí, haz lo que tú sabes hacer. Entonces no eres de las que les dices, quiero esta base, este color, por maquillar. No, la verdad no, yo creo que las profesionales saben qué es lo que te va, yo no soy maquillista, tú ya no sos. Perfecto, pues se la dejaron hermosa, así es que muchas gracias por el tip, mascarilla de colágeno ya no la compartieron, antes de un evento importante. Y vitamina E, y vitamina E, muy importante. ¿Y esta cómo te la comisiste? Ah, sí, te la pones, es como una telita que ya viene y te la dejas cuesta. Oh, es la mascarilla de vitamina E, perfecto. Ah, pues miren, aquí les voy a sacar todos los secretitos a las más hermosas de la alfombra. Bueno, gracias, ¿cómo estás en tus redes sociales para compartirnos aquí y que te sigan? Como Dona, con doble N, Z, D en Instagram, ahí los espero. Pues aquí estoy con uno de los maquillajes más hermosos que he visto en toda la alfombra roja. Muchas gracias. Súper limpio, colores, tierra, está en el mate, a pesar de que trae el glow, pero todos se lo hicieron en el mate porque cuando una celebridad está con cámaras, pues hay que diferenciar entre brillo y glow. Y entonces aquí, gracias a Dios, tenemos a la maquillista que la está cuidando y la verdad que le hizo un maquillaje espectacular. ¿Los cuentas un poquito qué le pusiste? Pues en ella, ella es muy natural, entonces busqué solamente como tonos neutrales, que se vea su piel bonita, elegante y pues está fabulosa. Bueno, dos preguntitas para las que no quieren saber de maquillaje. ¿Qué pestañas usaste? Están hermosas. Usé unas pestañas de Mink, es transparente, si todo el mundo conoce. ¿Qué número para que las compren? 32. Número 32 de Mink en 3D, ¿verdad? En 3D, obviamente. ¿Y el labial qué trae? El labial es el número 40 de Sephora. Ok, labial mate, 40 de Sephora, está hermosa. Indeleble, obviamente, para que le dure todo el rato. Y como ven, no ocupan tener tanto maquillaje, tantos brillos para que alguien luzca y ella se ve hermosa. Se le dio una vuelta, se le dio una vuelta. Vuelta, quiero que se le enseñe el vestido, el cuerpo. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Wow! Muy bonita. Y hasta los brazos le maquilló, ya me di cuenta. Ya le maquillé los brazos. Es que estoy muy blanquita, entonces me tuve que broncear todo, todo el cuerpo. Ajá, todo. Bueno, pues muchas gracias por sus tips. ¿Dónde nos podemos seguir online para seguir viendo más? En Instagram es Kelly MKUV. ¿Y estas tiendas clases, verdad? Sí, también. Ok, ahí abajito les voy a poner la información para que la sigan los que están en Ensenada o los que quieran ir hasta ella. Ay, me da mucho gusto conocer. Igualmente. Se me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Chelly Madrid. Chelly con I latina. Nada más queremos saber aquí, todas tus fans, ¿cómo les van a tener esta cara tan bonita? O sea, yo no sé qué ponerme para tener esa piel hermosa. Muchas amigas que maquillan hermoso. Hay muchos amigos que también, o sea, tienen una mano así muy, muy ligerita para este trabajo. Pero yo desde chiquita siempre me he maquillado, siempre me he puesto mis pestañas y así. Obviamente hubo un tiempo donde en la práctica la medio jodía la cosa. Pero pues gracias a Dios yo me considero bastante bien. O sea, me siento cómoda como para hacérmelo yo sola. Y cuéntanos tus productos favoritos. ¿Qué usaste para este look? Mira, uno de mis productos favoritos es mi base, que es de NARS. Perdón, no de NARS. De NARS es mi chapete, mi rubor. La base es de Marc Jacobs. Se llama Remarkable. Es muy, muy fuerte, pero como para un día como hoy, que los premios que andas dándole, dándole un beso a todo mundo, que andas constantemente hablando en entrevistas, es perfecto porque es grueso, te queda muy bien. El rubor que tengo es de NARS. ¿Qué color es? El número mío es 33, que es buenísimo. Anoten, anoten, anoten. Sí. Cuando hace mucho calor, 34, porque se me quema la pielecita y obviamente me pongo un poco más trilleno. Pero lo que es mi rubor es NARS y se llama Orgasmo. Ah, ¿es en crema o en polvo? Es en polvito. A mí me gusta el polvito. Porque lo tienen en crema también. Sí. A mí me gusta mucho el polvito, pero ¿cómo les explico? O sea, ¿a qué eres fan del Orgasmo? Soy fan del Orgasmo, de todo lo demás. ¿Por qué decidiste hacerte este, usar estos tonos en los ojos? Fíjate, son medio, a little bit of carbon. El carbon es de MAC, que es el negro. El que es medio platilladito, perdón, ando así como, el medio platadito. Es uno que acabo de comprar de Make Up Favorite, literal ayer. Lo compré en el Sephora, pero me encantó tanto porque le hace combinación a mi vestido. Entonces dije, perfecto. Y es lo que estoy viendo. Te mueves y el vestido agarra tonos azulitos, grisecitos, tornasoles. Tiene un poquito de todo. Entonces dije, es realmente pues ahora sí que el make up perfecto para el día de hoy. Me siento tan bien. Síganme en mi Instagram, ahí van a encontrar enlaces para mi YouTube, para Spotify, para Facebook, Twitter y demás. Bueno, chicas, pues estamos aquí con Laura Picnati. Síganla, están las redes como Laura Picnati, ¿verdad? Sí. Y queremos que nos comparte un poquito sobre su maquillaje, se ve hermosa. Estamos aquí viendo el sol y les da salido a todo lo que da. ¿Quién te maquilló? No puedo abrir los ojos, estoy así. Sí, pero el highlight se ve espectacular, ¿qué es lo que importa? Mira, me maquillaron aquí en el evento, así que estoy contenta porque venía con la cara, o sea, demacrada, muy cansada de las grabaciones y de todo. Así que me dejaron muy bien, estoy muy contenta y pues, ¿qué te voy a decir si tú eres la especialista? Ah, bueno, bueno, sabemos por ahí un poquito de todo, pero ¿tú pediste algo en específico? Yo lo pedí natural. Natural y saliste glamurosa. Se sale así. ¿Es natural glamuroso? Sí, o sea, sí hay que verse bien para elegante, como para el evento, pero yo les recomiendo que lo más natural posible, me refiero a la base, que esté como no tan gruesa, no tan pesada, que esté como un poquito más delgada, como dentro de lo posible, dependiendo de para qué sea, que sea como lo más natural, exacto, para que se vea mejor. Pero ¿sabes qué? Estoy viendo que te hicieron un smoky con cafecito y un poquito oscuro, pero se me hace que está perfecto porque resalta tu maquillaje y la cara se te ve fresca. Sí te pusieron cobertura, lo puedo ver, pero desde mi perspectiva, como de cámara, se te ve la piel espectacular, te ves radiante, te pusieron mucho highlight y también lo que ayuda a que su maquillaje no se vea muy cargado, a pesar de que tiene un smokyade, es que te hiciste los labios muy naturales. A eso me los hice yo. ¿Trae un brillito? ¿Qué te pusiste? Me los perfilé con un lápiz y luego me lo tantito para adentro, para que quede como difuminado y luego me puse hidratante. ¿Hidratante? Pues ya se sabe en el tip de ella, si quieren estar para una alfombra roja y todavía no verse tan cargada, a pesar de que te hacen los ojos un poquito marcaditos, el labial bien suavecito. ¿Qué tan guapo el día de hoy? ¿Alguna crema? ¿Qué nos recomiendas? Porque tienes la piel perfecta. No, no la tengo perfecta, lo que pasa es que, pues ahí es el mágico, a mí la gente que está ahí atrás, no sé que eran todo lo que ven en la tele. Ah, eso te hicieron por ahí algún arreglito para mi viaje. Mírame bien, mírame bien. Ah, le pusieron corrector. ¿Qué te pusiste? ¿Qué les pides tú? No, nada, yo pues es que no sé de eso. Cuando estás en televisión, ¿tú dejas que te pongan? A veces no me gusta como me dejan, pero a veces sí, es que a veces te tapas mucho la ojera, ¿verdad? Ya estamos entrando en este tema, pero pues nada, contento de estar acá, yo creo que, pues no nos vamos a ver, está bien, está bien. Él me ha visto mejor, también me ha visto peor, así que. Pero lo que es guapo no necesita nada. Gracias. Muchas gracias, te ves hermoso, gracias por ser profesional y dejarte que te maquillen como debes. Muchas gracias. Estamos aquí con esta hermosura, Gaby Ramírez, ella sí nos va a compartir secretitos de maquillaje y cabello. Porque ella sí, de las que yo conozco, es de las que se sabe hacer de cero a cien y se sabe todos los tiempos. Pero yo no comparto mis secretos, Susi. Es egoísta. Muy, porque luego ahí andas viendo las perrillas, como que, ay, ponme aquí, ponme acá. Pues no es por ser mi tontera, pero yo me sé uno que otro cuanto secreto de la Gaby Ramírez porque me ha tocado maquillarla y peinarla. Pero soy muy especialita, ¿no? Es una clienta, no es clienta difícil, es una clienta que sabe lo que quiere y lo pide. Entonces, pienso que eso es importante, que puedas decir qué es lo que quieres porque hay gente que se queda callada, a lo mejor en su mente quiere una cosa y uno como maquillista, pues no sabes tampoco leer la mente. Entonces necesitas que te digan las cosas como son, que te pidan lo que quieran para que la clienta esté a gusto. Ese es el primer secreto. El segundo secreto es, chicas, no se vayan por las marcas. O sea, por ejemplo, por el billet de las Kardashian o el make-up o los highlighters de Anastasia. No, chicas. O sea, de verdad que lo principal que es Criolán, que es Make Up For Ever, que es quizás unas cosas de MAC. De verdad, esa es la base, es como el ballet. Ya las otras son como, pues otros bailes, ¿no? Las tendencias. Pero de verdad, dejen que su maquillista las consienta. Por ejemplo, en bodas, que les pongan, muchas personas no utilizan el areógrafo. Pero pidan que no les den miedo utilizar el areógrafo. No les den miedo, me dieran el areógrafo, por favor. No sean codas, no sean codas, porque te queda un make-up bien bonito. Siempre, no, no, no exageren el highlighter, ¿no? Todo es que todo el mundo quiere, el highlighter en la nariz y en los cachetes. No, porque unas no nos va, entonces te resalta más, ¿no? ¿Sabes Juan? Es un error que yo pienso que hace la gente, que no se cuidan la piel y piensan que con maquillaje van a verse súper genial. Y el secreto de muchas artistas que me ha tocado conocer es, se súper cuidan la piel, se hacen tratamientos, invierten dinero en la piel. Entonces, a la hora de maquillarte, aunque te maquilles con algo muy económico de farmacia o algo regular, se te va a ver bonito porque la piel está hermosa, que es el caso de Gaby. Gaby se súper cuida la piel y no nos va a dejar compartir secretos, pero... Hola, te la voy a dar, te la voy a dar. Células madre. Las células madre son muy caras, pero te ayuda. O sea, si tú no estás bien de adentro, nunca lo vas a exteriorizar. Entonces, desde adentro se nutren tus células, la mitocondria, absolutamente todo y la piel tiene una luminosidad perfecta. Oye, pero esas, ¿dónde se sacan? ¿Dónde se compran? Ah, bueno, pues hay un... No, 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 estamos bien. Hay un doctor muy bueno. Aquí en Guadalajara tienen Tijuana y también en Ciudad de México. De verdad es que es perfecto para el cuidado y también es para el cuidado de enfermedades importantes que son virales. Entonces, han sacado muchas cosas importantes, pero todo con doctores y con especialistas. Ay, perfecto. Mira, me encanta. Siempre que te conozco, siempre que te veo, algo aprendo. Un tratamiento por aquí, una crema y, bueno, ¿qué base? Recomiéndanos una base. Híjole, hay unas bases muy buenas. Por ejemplo, en cuestión de aerógrafo, TEMPO. También hay otras que son, que no son probadas en animales francesas, que te humecta perfectamente bien la piel. Si no quieres gastar en una base tan cara, Make Up For Ever. Make Up For Ever no le erras, pues. Y también, por ejemplo, pues las que son, de verdad, creolán. Son un poco gruesas, pero los maquillistas si las saben aplicar, de verdad es que son una seda. Y te dejan como si estuvieras en filtro, este, siempre. ¿Y una basecita más accesible? Porque Make Up For Ever todavía no. Ok, hay gente, déjame decirte, que Make Up For Ever cuesta alrededor, no sé cuánto cuesta, pero en Estados Unidos cuesta como que 40 y algo dólares. La verdad es que también otra buena, pero tampoco es barata, es la Prairie, que tiene base de cámaras. Mano, entonces no te pierdas la otra. Cámaras, células madres. No, 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 ya me quedé en la ruina. Tengo que tener que trabajar todo el año para comprarme un tratamiento. No, pero hay muchas buenas por ahí, hay que intentarlo de todo. De hecho, ¿has probado la marca? Visto, la descubrí ahora acá en México. No. Es una marca muy económica, pero tiene cositas muy buenas. La base no me gustó, pero los labiales y las sombras, no sé si ustedes la conocen aquí, que trabajan. Sí, pero yo no la manejo. No, bueno, a mí me las recomendaron las muchachas y compré algunas cositas y me encantaron para las que... A ver, pero te las sentí y ya después... Sí, sí, de verdad que sí, los labiales están buenos, yo sé decir, es muy económicos para las que no pueden... Labial delineado MAC. ¿Qué color? Sí, Mahogany o Spice. Ok, perfecto. Y una última cosa, ¿por qué decidiste este look en las sombras? Bueno, mi stylist es George Figueroa. El make-up viene Elizabeth Mendoza. Del grupo de Cristina Cuellar y Adri. Andi. Andi. Ellas el día de hoy estuvieron conmigo, de verdad es que me dejaron espectacular, espectaculares. En México hay muchísimo talento. Y también en Colombia, en Argentina, en Latinoamérica. Y pues la verdad es que estoy muy contenta. Es espectacular, te dejaron hermosa. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, un beso, porque la verdad es que me siento muy orgullosa de que te esté yendo tan bien, de que a la gente le guste mucho, de que se es una blogger y una make-up artist perfecta. Perfecta no. Y chicas, no escatimen, es su belleza, es su piel. Chicas, no es mujer fea, sino marido todo. Pobre. La maga que nos hizo este trabajo, Elizabeth Mendoza, ¿cómo te fue con Gaby? Súper bien. Es una clienta, como dices, que sabe lo que quiere. Exacto. Y así como te lo pide, es como debes de hacerlo. Exacto. Es muy perfeccionista, por eso tal cual luce así. Pero sabes que me da cuenta que la gente profesional es muy perfeccionista, porque es la imagen de ellos lo que es su trabajo. Entonces tienen que asegurarse que se ven bien. Exactamente. Pero le hiciste un trabajo excepcional, se ve hermosa. Entonces ella me estuvo ahí guiando, porque aquí en México utilizamos otro tipo de maquillaje. Entonces ella me fue guiando cómo es el que lo quería para que quedara así de espectacular. ¿Y ella trajo sus cosas o tú no me quedaste con mis cosas? Yo traje de mis cosas, ajá, y ahí me estuvo dando tips como a ti. Sí, de tipos de maquillaje, porque aquí utilizamos más, que yo le comentaba, más marcas comerciales. O sea, la verdad que nos dejamos llevar por las tendencias, pero ya me comentó. Pues es que la clienta en general, Gabi, porque la ha maquillado miles de maquillistas y conoce todo lo profesional, pero como maquillista, que uno hace bodas, quinceañeras, todo ese tipo de eventos sociales, la gente solamente conoce MAC, todo lo que venden en los centros comerciales. ¿Qué te pusieron? ¿Quién te maquilló? Cuéntanos todo, porque te ves hermosa. Ay, muchísimas gracias, mi Osilei. Bueno, pues me hizo tu amiga, mi amiga, mi comadrita del alma, Jojo, por favor. Acá está, mi amiga, pues, pues, yo, la maquillista. Bueno, pues, los trucos que estuvo utilizando, Jojo, quisiera que vinieras conmigo. A ver, compártanos. Sí o no, muchas de las que trabajan en televisión o en YouTube, se dan el crédito. Ay, que qué bonita, ni siquiera sacan a sus maquillistas. Exacto. Cuando de cara lavada, la verdad, tienen cara de cola. Hay muchas mujeres que sin una buena maquillista no son nada, no tienen carrera artística. Bueno, aquí quisiera que les des, por favor, los tips que hiciste para mi maquillaje. Claro que sí, hoy usamos un smokey eye, un ojo ahumado, pero con tonos verdes. Como ven, hoy luce un vestido verde. Usamos los tonos verdes con tonos cafecitos, con un labio nude, bronceada, porque igual iba a estar bajo del sol. Entonces, quería que luciera como que si el sol la besó. Entonces, un recogido, un peinado recogido, porque, bueno, porque lleva un vestido, lleva la capa, quisimos recoger el peinado. Oye, y una preguntita, ¿qué sombra, qué pigmento le pusiste? Porque se ve tornasol entre verde, doradito, se ve hermoso con el sol. No, el que es verde doradito, son los nuevos, las nuevas sombras de Dose of Colors. Me están haciendo una entrevista. No, yo sé, yo sé, yo sé, pero la fotito, la selfie no debe de faltar, no debe de faltar. Ahí está, para que salga, ponen las redes ahí. Ahí está, para una selfie siempre hay espacio, pues ya. Vale, me voy, me voy a decir. Ok. Tú lo conoces esa güey. Sí, ya sabemos quién es. A ver si nos hace una broma, eh. Te digo una cosa, la verdad que me ha tenido súper incómoda. Esto lo damos porque a mí, a mí fueron las que me dieron este espacio. Entonces, Pepe me lo puso, viste, para que me diera rating, pero se la ha pasado así en unas horas. Pues bueno, ya veo que tiene todo su espanza allá afuera. ¿Cómo le hiciste para que la piel se te vea bonita? O sea, ¿qué crema usaste? ¿Qué base? Ah, ¿quieres usar? Claro que sí. Con Elisa usamos el foundation de Air Flash, de marca Dior. Este, usamos rubor y highlight de MAC. ¿Qué color? El rubor es Amber Rose, Amber Rose, perdón. El highlight es Golden Tone de MAC. Las pestañas son mink lashes, glam mink lashes de Glam Beauty Bar. Y los labiales son Stila. Longwear Stila. Este se llama Illumina Shimmer y es el favorito de Elisa de esta temporada, ¿verdad Elisa? Oye, ¿y cómo preparaste la piel para que le durara el maquillaje? Elisa se lo humectamos, le pusimos primers, le pusimos compresas de colágeno antes del maquillaje. Para que, porque ya tiene una semana aquí, Elisa, en entrevistas, con mucho trabajo, entonces para que no tuviera los huequitos hinchados. ¿Qué marca? ¿Dónde las podemos comprar? Esas, eh, Elisa se las, se las consigue su dermatólogo. Espérate, espérate tantito. Este es un pelado, mira lo que me está diciendo. ¿Qué te estoy preguntando? Ya, está diciendo que aburrido, dijo que era aburrido de tu entrevista. No, no, no. Divertido, aburrido de tu entrevista. Yo, es que ella es parte de YouTube, ¿no? Así que si es parte de YouTube, eso es divertido. Lo que estoy diciendo, pues, es que es aburrido, tu plástica, así de eso. Ya me tiene hasta la madre, este cabrón de buena onda. Bueno, pues, muchas gracias, Elisa, por compartir tus tips de belleza y a Yoyo, que es una excelente maquillista, está en Los Ángeles, conmigo, está en Guadalajara, a maquillarte y a peinarte. ¡Wow! Eso es el profesionalismo. Ya, no lo sé que se ve así por acá. Muchísimas gracias, comadrita, les mando un beso, un abrazo muy grande. Bueno, yo aquí ando buscando todos los maquillajes más hermosos que he visto en toda la alfombra roja y me encanta el de Mariana porque está, que ama la atención. Y está muy bien hecho. ¿Quién te maquilló? Bien, sí. En VIP Salón. ¿Aquí en Guadalajara? Sí, aquí en Guadalajara. ¿Tú eres de Guadalajara? Sí, aquí en Guadalajara. Ah, ok, entonces ya conocías un maquillista que te sabe hacer y todo. Sí. Ah, me parece perfecto. ¿Nos puedes cerrar el ojo para ver lo que le hicieron? Ah, mira, le hicieron como un smoke y luego le hicieron el fast grease con brillitos que es lo que se está súper usando. ¿Algún tip de maquillaje que nos recomiendas? Porque, no sé, que la base es tan mejor, o sea, tú vas a elegir la cámara mejor. ¿Qué base usa su maquillaje? El segundo marido. ¿Channel qué color o qué tono? Es beige. ¿Veis? ¿Cuál es el cuadrito? El que viene como cuadradito. El cuadradito. Bueno, es que lo que me he dado cuenta es que casi todas las que veo los maquillajes hermosos invierten en una buena base. Casi todo mundo, aunque sea, uses sombras o labiales de más baja gama, la base es súper esencial, que sea algo bueno porque es lo que va a definir tu base, tu maquillaje. Pues muchas gracias, tus redes sociales, espero que te podamos seguir. Ariadna de Alba. Aquí andamos chuleando los maquillajes y trae un maquillaje hermoso. A ver, cuéntanos, ¿qué te pusiste? Pues me puse un poquitito de todo, NARS, MAC y Stila. Ok, ¿sobre la base cuál usaste? La base usé NARS y MAC. ¿De qué color? No recuerdo el de NARS, pero el de MAC era NC40. ¿Y el corrector? Porque veo que no se te parte y eso es súper importante. El corrector es el súper más barato, el de LA Brown. Ah, ¿todavía eres mi favorito? En color natural. ¿Natural y las sombras? Las sombras de NARS. ¿Y el labial? El labial, NYX, NYX, algo así. ¿Y un tip, algo como maquillaje hermoso para que el maquillaje dure toda la noche? Ah, venden una, es como una crema para que te dure el maquillaje. Es de la marca Criolland. No recuerdo el nombre, pero es un... ¿En crema? En crema, ajá. Te la pones antes del maquillaje y te dura toda la noche. Ah, perfecto. Pues ya saben, este es un secreto de maquillista que te haya maquillado en televisión. Así es que se sabe todos los trucas. Muchas gracias, Jessy. ¿Cómo te podemos seguir si alguien tiene que la maquillase o si te quieren conocer? En las redes sociales, Beauty by Jessy. Con doble E al final. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Jessy. Que andamos viendo a todos los que se maquillaron. Aquí nos encontramos una víctima. Por aquí nos comentaron que algo la maquilló. Cuéntanos, ¿qué te pusieron? ¿Y con qué intención te aplicaste maquillaje? Este, bueno, los niveles no sé. Hablamos de música, pero ese sí yo entiendo un poquito más. Pero un poquito alineador, bueno, para la ceja. Y pues ya se me ayudó mucho en lo que es del maquillaje. Así es que los tonos no los conozco ni los nombres. Pero vente, vente para que la... Mac. Un poquito de Mac. Vente. Vente. Dale la explicación aquí. Yo soy modelo de hoy. También la pomada que te estaba hablando de Querolán. Para que no brillara. Bueno, ya ahorita está brillando un poquito. Le puse una base un poquitito de Nars. Y el polvo NC42 de Mac. Y un poquito de Antishank. De Querolán también. Así de fácil. Super fácil. Para los hombres que se quieren ver igual de guapos que él. Sí, claro. Y de hecho me da mucho gusto que estés abierto a hablar de este tema. Porque muchos por aquí, artistas, a todos los maquillamos cuando van a televisión. Pero les da vergüenza hablar. Piensa que van a pensar algo que no son. Entonces me da gusto que te sentas viendo. No sé quién eras. Y el maquillaje igual que para la mujer, para un hombre. Es para corregir imperfecciones y pues para verte mejor en cámara. Sí, pues no todos somos perfectos. Así que el maquillaje nos ayuda un poquito más para brillar en los escenarios. Así que gracias a Jessy. Y las redes sociales. ¿Nos compartes tus redes sociales? Ah, Josué Hernández Oficial. Instagram, Facebook, Spotify, iTunes. En todas las plataformas digitales nos pueden encontrar. Oye, y nos echas un callito rapidito de algo. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. 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 No, ya canto horrible. Bueno, aquí les presento a una chica súper talentosísima. Ustedes a lo mejor muchos no lo conocen porque ella está atrás de los artistas. Su nombre es Isabel y pues ella representa aquí. Cuéntanos, presúmanos a quién traes nada más. Pues en México aquí, gracias a Dios, manejamos a varios artistas en lo que es la promoción y la mercadotecnia de varios como Gerardo, Fidel Rueda, a los hijos de Barrón, a Séptima. Entonces, estamos. Y luego, bueno, la ven y luego aparecen que ella es la artista porque siempre anda todo lo que da, los mejores vestidos, mejores maquillajes. Y ahorita andamos investigando maquillajes. Cuéntanos, ¿quién te maquilló? Me maquilló Pepe Gutiérrez, que es maquillista de Yuri, de Jimena Navarrete, de varias artistas por acá. Oye, ¿y cómo le hiciste para que te diera una cita? Porque sabemos que Pepe Gutiérrez aquí en Guadalajara es como súper popular y no cualquiera, no maquilla cualquiera. Pues, me dio la cita. No, es amigo de varias amigas mías y me contactaron con él y me maquilló él. ¿Y qué le pediste o cómo llegaste? Llegué a su cuenta que le fui a estar en Guadalajara para unos premios, ¿me puedes entender? Claro que sí. ¿Súper y anda por aquí o no vino? No vino, no vino, pero súper lindo. Porque queremos saber qué te puso, entonces... Ahora sí que no, tengo en la minoría. Yo le dije, me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, ¿sabes qué? Hazme lo que tú quieras. Nada más me gusta el ojo cargado, voy a usar un vestido verde esmeralda, tú hazme lo que tú quieras. Oye, tú no eres de Sinaloa, pero parece Sinaloa, es así, pudiera decir, le encantan los maquillajes cargados, así el brillo. Le gusta el ojo. No, me gusta el ojo así. Y el vestido hermoso, ¿quién te vistió esta vez? Gracias, es de Eminem Couture, es de un diseñador, este como se llama, europeo y pues... Está hermosa, me encantó como combinaba exactamente el maquillaje con los brillitos del vestido. Bueno, pues obviamente sabes que Pepe es una excelente maquillaje y te dejó hermosa. Yo no sé qué le puso Pepe, pero obviamente creo a mi experiencia, me imagino que le puse una base en los ojos, en crema para que agarrara bien lo que es el pigmento, los brillitos. Le hice un smokey como negro, lo hizo la transición, parece que es un poquito como naranja para subirla y arriba le puse el pigmento, no sé con qué lo habrá pegado, yo lo usaría con un gelecito de mix. Las pestañas obviamente son a Ming 3D, no sé si ya las traía o Pepe, te las dio. Pepe. Pepe, pues sí, son de las caras, lo puedo decir, es como casi 6D. Y abajo le delineó, mira hacia arriba, le puso delineador verde adentro del ojo y afuera sombrita, verde tornasol y abajo con los brillitos dorados, hermosa. Ya me lo quiero hacer, Pepe, te lo vamos a copiar. Chicas, les comparto aquí esta hermosura, hace rato la estaba viendo en la alfombra roja, todo el mundo le estaba tomando fotos, se le miraba el highlight con la luz del sol fenomenal y dije, no, tenemos que entrevistarlas y que nos diga quién te maquilló, qué pediste, queremos vernos igual de espectacular que tú. Bueno, pues me maquilló Pepe Gutiérrez. Oh, wow. ¿Y qué quería? Pues por supuesto quería un labio rojo que les resaltara como la simplicidad del vestido. Le dije que quería la piel con ángulos muy bonitos, con iluminación en los pómulos y quisimos hacer unas pequitas. Ah, te las estoy viendo, te las estoy viendo aquí. Las pequitas falsas que hacen que la piel se te vea como más naturalita para aunque traigas maquillaje. Sí, así es. Wow, miren, aquí nos están compartiendo. ¿Sabes qué va a su sol? Porque se te ve la piel espectacular. No, la verdad no sé. Tú te llegas con él y... Confío completamente en él, en sus capacidades, así que me relajo, me pongo a oír música y dejo que él haga su trabajo. Wow, no, yo les puedo decir que hizo un trabajo espectacular porque de lejos resaltaba el highlight aquí cuando estabas posando, la luz del sol estaba perfecto. Y ahorita que te veo aquí en la sombra, se te ve maquillaje completamente diferente. Este es el maquillaje que te lo hice, te lo hice así como un culte facético para que resalte tanto en la oscuridad en cuanto a la luz y pues con los ojos verdes que tienes todo te resalta. Estoy viendo, por ejemplo, que te hizo la técnica de pelo a pelo, la ceja se la hizo para que se le vea más natural, a pesar de que se la hizo marcadita, le peinó aquí la ceja. De hecho, me atrevo a pensar que le puso un tipo de gelecito para que se le quedara pegadita. No sé si me equivoco. Entonces te dibujó pelo a pelo, te marcó, le acomodó el pelo natural para que se le viera aquí. Cierra un poquito tus ojos, usó sombras en tonos neutrales. Sombras neutrales nunca fallan, sea día, noche, nunca le fallas, pero lo asentó con un delineado gatito y con unas pestañas 3D de Ming, de las buenas. Puedo ver aquí que tiene como seis capas de pestañas, están súper bonitas y no le puso, estoy viendo que le puso delineador abajo como un doradito, se lo difuminó y con un poquito de oscurito como para abrir el ojo. Le hizo aquí, le hizo el delineador gatito aquí en, como dentro del ojo, te lo jaló y eso hace que se te vea el ojo. ¿Puedes voltear para allá para verte? Mira, mira, no sé si la puedes grabar. Y este es un maquillaje obviamente, su contour y tal. A ver, ¿de platanjita? No, no. Oye, el vestuario fue de Ecuador al momento, ¿no? Creo que no. Súper, pues sí, me encantó. El labial rojo no sé cuál usó, pero es un labial indelible en mate. ¿Te lo digo para que te retocaras o no? Sí. A ver, compártenos porque está hermoso ese color. Ah, de Fenty Beauty en color, a ver si abajo me dice. Es el color Uncensored, está hermoso Pepe, te lo voy a copiar. Ya por ahí agarré otro maquillaje también hermoso que hiciste. Es un maquillaje espectacular. Pues muchas gracias por compartirnos los secretitos. Y una cosita, algún secretito que usaste antes de que te maquillaran para que la piel estuviera más hidratada. Sí, me parece indispensable que siempre la piel esté súper bien hidratada, protegida, siempre bloqueador solar, a mí no me falta. Así que, pues nada, lo hizo muy bien. ¿Y qué bloqueador usaste? Tengo varios, pero el de Aven me gusta, el de Vichy me gusta mucho también. Pero pues como vemos, un maquillaje, tonos neutrales, labios rojos para que restante la belleza y pequitas falsas para que se vea más natural, ¿qué tal? Gracias por compartirnos tu luz. Es mi amor. ¿Y cómo te podemos seguir en las redes? Arroba Sara Corrales en Instagram y en Twitter, arroba Sara Corrales S. Bueno, la vamos a seguir para copiarle sus tips de maquillaje. Me imagino que muchos de ustedes son fans de esta hermosura. Tiene una cara tan perfecta. Gracias, gracias. De hecho, yo digo, no hay nada que uno le pueda poner maquillaje porque no tiene poros abiertos, tiene la cara parejita, bonita, los ojos azules. Pero bueno, por lo menos sabemos que no necesitas maquillaje, pero compártenos un tip. ¿Cómo te cuidas la cara? No, bueno, sí, sí, o sea, las 3 de la mañana, que es la hora que nos toca nosotros levantarnos y maquillarnos para el show en Buenos Días Familia. Sí, ahí me tengo que poner algo porque sí tengo un par de orejitas, o ojeras, perdón. Pero siempre trato de, cuando en una show me quito maquillaje, siempre me pongo una crema. ¿Y qué crema usas? Uso una de Neutrogena, que es el Face Lotion para hombres, que tiene para el sol. Y luego en la noche uso lo que tienen ellos, que es para los ojitos acá abajo, que es un gel. Que es como una barrita. Sí, ajá, azul. Y que es un gel buenísimo. Que te refresca. Ajá, que me refresca. Bueno, miren, ya está sacando sus secretitos porque siempre tiene la cara fresca. Ahí le pongo el clear mascara y todo. Pues muchas gracias, como siempre, muy guapo. ¿Cómo te pueden seguir tus seguidoras? Arroba William Valdés, en dos lados. Perfecto. Tito, danos un tip de la piel. Tú tienes unas cremas que traes de Japón, de Asia. Compártenos cómo las usas antes para que se les vea la piel hermosa a todas tus celebrities. Pues lo primero que yo hago es que exfolio la piel del cliente si es que hay tiempo. Trato de hacerlo la mayoría de las veces. Es una línea japonesa que se llama Cure Aqua Gel. Es un exfoliador en base de agua, 91%. El resto es Hydrogen Water y también Rosemary Extra. Bien delicado para cualquier tipo de piel. Entonces me gusta exfoliar la piel seca. Obviamente ya tú sabes que si hay piel seca, el makeup se queda y se empaca. Pues quitamos toda esa piel, la moisturizer y para arriba vamos con mi foundation preferida que ya tú sabes que son Cover FX y Stila. Oh, sí. Muy buenas. Yo no las usaba, pero una vez que me tocó trabajar con él ahí robándole poquito para probarla porque se nota el trabajo que hace. Y también el corrector que me enseñaste de Bobby Brown. Con el polvito para sellar, súper bueno. Súper, súper bueno. Vienen dúo a veces, pero a veces lo ponen separado también. Muchas gracias por el tip, Tito. Claro, mi amor. Chicas, pues me encuentro en el estudio de Pepe Gutiérrez aquí en Guadalajara, Jalisco. Vine hasta acá para compartirles a ustedes los secretitos de belleza que lo hace tan popular y pues tan buen maquillista. Vamos a verlo. Pues ahora mismo estamos con Pepe Gutiérrez en Guadalajara. Este es un maquillista que es una celebridad entre el mundo de todos los maquillistas o maquilladores, como le quieran decir. Aquí se los presento en persona, en vivo en persona. Aquí están. No, hombre, favor, que me haces bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Guadalajara. Gracias por visitarme. No, gracias. Yo ya te había conocido por medio de internet, Instagram. Había visto tu trabajo y obviamente está hermoso. Pero ahora que estuve en la alfombra roja de los premios de la radio, me encontré a tres de los mejores maquillajes y los maquillajes eran por ti. Entonces dije, no, lo tengo que entrevistar porque brillaste. Sin estar presente tú con tu trabajo, brillaste la alfombra roja. Fíjate que me hubiera encantado haber estado ahí. No pude estar también por trabajo, gracias a Dios. Pero sí tuve la oportunidad de maquillar a tres mujerones para la alfombra roja. Y bueno, disfruté mucho porque aparte de que me dejaron trabajar, cada una en su estilo, cada una en estilo muy particular. Y pues lo disfruté mucho también. Sí, sí. Tres estilos totalmente diferentes. Primero me encontré a Isabel Gutiérrez, que para los que no la conocen, ella siempre está detrás del mundo del regional mexicano. Ella representa artistas. Y bueno, pero ella va a todo lo que da, incluso mejor que muchas celebridades. Y nos puedes explicar un poquito por qué hiciste hacerle ese smokey con glitter en tonos verdes. Sí, a Isabel nos conocimos por medio también de redes sociales y con ella el tema fue con brillos. Su vestido llevaba, más bien su vestido era en tonos verde y con ella hice un smokey neutral, pero en el párpado inferior le puse un tono verde súper llamativo y a base de glitters. Entonces, pues viene mucho para el 2019 la textura en los párpados, los glitter, el brillo, toda esta tendencia de finales de los años 80's. Y pues bueno, ella me dejó trabajar, me dijo, hazme lo que tú quieras. Entonces, dije, bueno, es regional mexicano, vamos a ponerle un toque muy sexy con un tono verde. Sí, brilló, me encantó. Y, por ejemplo, ¿qué tip o qué marca de maquillaje de glitter, por ejemplo, usaste con ella? Bueno, una de las tendencias para el 2019 es esto, los brillos, los glitter, todo lo que tenga que ver con brillo está súper permitido para el 2019. Lo que lo hace que sea muy usable y que se vea lindo y de buen gusto es que hagas una piel más natural, que la piel se vea iluminada, que se vea lo más natural posible para que lo que sea el punto focal sean los ojos. Y con ella utilicé sombras líquidas de estila en el párpado inferior. Con eso le di ese toque verde espectacular con sombra en líquido. Las sombras en líquido pigmentan muy bonito y sobre todo cuando son colores así de llamativos, pues es ideal las sombras en líquido. Claro, y me di cuenta que complementaste los labios súper natural porque el ojo ya estaba muy fuerte, ¿verdad? Así es, de hecho con ella ni siquiera le puse el labial, solamente fue la base de maquillaje que utilicé en su rostro, en los labios y los delineé un poco con un lápiz de Urban Decay y gloss transparente, únicamente. Pues me encantó, creo que todo mundo que la veía le paraba y le preguntaba ¿quién te maquilló? Y ahora con Aileen. A Aileen ya la conozco yo desde mucho tiempo y ya generalmente como ya tiene su cara muy marcadita, a veces no pide mucho maquillaje. Sí, exacto. ¿Qué es lo que le hiciste en esta ocasión o por qué le hiciste esto? Bueno, Aileen ustedes saben que ella es naturalmente sexy y cuando trabajas con mujeres tan guapas, ya tan bonitas y eso es algo que a veces piensa la gente que dice, ¡Ay qué chiste! Ya son muy bonitas, ¿sabes que cuando las mujeres son tan agraciadas o tan sensuales no puedes exagerar, no puedes excederte con el maquillaje porque puedes arruinarle su belleza? Entonces Aileen es hermosa, natural y con ella lo único que hice fue hacer un poco de smoky con tonos café porque su vestido era color dorado de Benito Santos y con ella hice unos labios nude y una piel luminosa, nada más. Pero como su rostro es tan anguloso, pareciera que está más trabajado el maquillaje, pero realmente fueron unas pestañas lindas de mink, unas pestañas estupiditas de mink y eso fue lo que le dio el marco a su mirada. Aparte pues saben que tiene unos ojos azules profundo que con unas pestañas postizas se ven increíbles. Y eso es algo que me ha dado cuenta, por ejemplo, que mucha, la gente cuando va y les pide un maquillaje a los maquillistas siempre pide como, o hazme el maquillaje de tal persona, pero a veces aunque les hagas lo mismo no queda igual porque la diferencia de una celebridad es que invierten mucho en cuidado de la piel. Sí, en cuidado de la piel y aparte tenemos que considerar siempre que, qué tipo de rostro tiene esta celebridad a la que tú quieres replicar el maquillaje. A veces es posible, a veces no. Por ejemplo, a mí aquí en Jalisco nos pasa mucho que todo el mundo nos pide el look de Jimena Navarrete. Entonces, pues bueno, estamos haciéndole cejas más tupidas, pero sí, digo, eso es algo que buscan mucho los clientes, pedir que repliques looks. Sí, y por ejemplo con Sara Corrales, yo ahí le traté de investigar qué le habías hecho. Obviamente vi, me encantó la técnica que usaste en las cejas, que le aplastaste el vellito, le dibujaste los pelitos de aquí de la entrada, de pelo a pelo, el labial rojo este de Fenty de Rihanna. Por cierto, es una bella, se lo presté y miren, aquí está. Este fue el labial de Sara Corrales. Sí, de hecho yo le dije, qué labial traes, me encanta, tienes que decirnos. Sí, es el rojo de Fenty de Rihanna, de hecho es el único rojo porque Fenty nada más tiene, mirando arriba, Fenty nada más tiene ese rojo. Y bueno, Sara me pidió algo muy específico, me pidió, quería un look estilo alfombra roja hollywoodense y bueno, esto es un look completamente natural, realmente con ella fue puro contouring. Cerradito. Con ella solo trabajé en contornos, sus sombras fueron en tonos mate, en color café natural. Casi, casi con el polvo de contorno hice las sombras, pestaña postiza sin delineador y el centro focal del maquillaje fueron esos labios rojos con una piel súper humectada, pero también le hicimos pequitas, dibujamos pequitas. Sí, sí, créeme, le anoté todo ahí, le investigué, pero la vi en la alfombra roja, la vi afuera y la vi atrás backstage y me di cuenta que mientras estaba en la alfombra él le daba el sol y se le miraba ese highlight tan hermoso, o sea, postaba... Esa piel glow, sí, exacto. Se miraba saludable, humectada, pero estaba adentro y se le miraba la piel, o sea, mate, iluminada, pero para cámara. Entonces dije, guau, o sea, trabajaste muy bien su maquillaje, porque a pesar de que le diste esa iluminación, que a veces gente exagera, todavía servía para estar en cámara y no verse sudada. ¿Sabes qué pasa? Bueno, yo tengo una escuela de maquillaje y abarcamos muchos temas. Uno de los temas es la alta definición. La alta definición es precisamente esto, estar en cámaras, estar en luces, estar en distintos escenarios, entonces tienes que contemplar mucho las texturas para la piel. Y con Sara trabajamos con dos tipos de textura, una textura para exterior, pero que fuera compatible también para interior, y decidimos hacer, cerradito, una piel efecto glow. ¿Y cómo lograste ese efecto? ¿Algún tip para las chicas que quieren aprender a maquillar? Sí, les voy a dar un tip que les va a gustar muchísimo. En cuanto a la piel, utilicé los iluminadores de Inglot. Este, de hecho, fue el iluminador que utilicé con Sara. Es el tono 52 de Inglot. Y para el resto de la piel, utilicé los iluminadores de Jeffree Star revueltos con estos aceites. Puedes utilizar cualquier aceite, lo mezclas con iluminador líquido, lo aplicas en el cuerpo y da un efecto muy sutil, pero con un brillo increíble. O sea, aplicaste en todo el cuerpo, incluso en el rostro. En el rostro no, en el escote y en los hombros. Y en el rostro utilicé, aquí va, utilicé polvos. Pues muy buen tip, porque a veces muchas chicas se preocupan tanto en la cara que cuando se ponen el vestido se les ve blanco el cuello y no combina el glow de la cara y la piel toda mate o descolorida. Ahí tienes toda la razón y eso es algo que siempre hago mucho hincapié. Si vas a hacer una textura de piel en el rostro, haz esa misma textura en el resto del cuerpo. Si vas a hacer una piel mate, pues el cuerpo puede ir perfectamente mate. Pero si vas a hacer un efecto glow en el rostro, pues dale ese mismo glow al cuerpo. Exactamente. Y una última pregunta. ¿Qué pestañas usaste? Porque vi que con todas tenían pestañas 3D de mink, de las buenas, porque muchas por ahí siempre dicen que traen 3D mink y no son mink, a veces son decidas o son falsas. Pestañas genéricas que las puedes ir montando y dan ese efecto. Sí, exacto, utilicé pestañas de mink, la marca es M Lashes, que es una de mis marcas patrocinadoras, y utilicé pestañas 3D. ¿Y dónde las pueden conseguir las pestañas a M Lashes? Pueden buscar las redes sociales en Instagram, así como M Lashes, M-M Lashes. Perfecto. Y para las chicas que obviamente maquillas hermoso, que quieren estudiar en tu escuela, ¿cómo te pueden encontrar aquí en Guadalajara? Ah, nos pueden encontrar para informes de la academia, nos pueden encontrar en Instagram como Pepe Gutiérrez, no, Academy Pepe, Academy Pepe en Instagram y Pepe Gutiérrez Academy en Facebook. Ok, pues perfecto. Muchas gracias Pepe, sé que eres un hombre súper ocupado, ahorita se va de viaje, pero nos dio esta entrevista aquí, mientras se está trabajando, te lo súper agradecemos. No, te agradezco mucho, gracias por estar aquí, es tu casa. Muchas gracias. Nos despedimos desde Guadalajara, Jalisco, y estos fueron los mejores maquillajes de Premios de la Radio.